Buenas tardes pasión, gente linda de la Argentina, desde Santa Fe Camigal, la banda más romántica, Grupo. Mi amor, inteligente, la fina amante especial, tan diferente, sin un detalle, sin un problema, y no me pidas siendo así, que no te quiera. Diosa bella, bonita, 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 linda estrella, bonita, 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 como un lirio hecho a mano, tan perfecta te inventaron, Diosa bella, bonita, bonita, bonita. De aventuras a montones, con señoras y menores, mucho sexo, pero nunca como vos. Con algunas he vivido el mal papel de marido, pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Porque contigo me gusta, contigo yo quiero, contigo en la cama, es como hacerlo en el cielo. Porque contigo me gusta, una experiencia más linda, la que nunca se olvida, y aunque pase el tiempo y se vaya la vida, siempre te amaré. La próxima semana, Salón Comunante, Chapuy, y los defensores de Rufino. Crema, digo la verdad, ya me confundió, ya quiso empezar, pues ya me buscó, diciendo que con vos, ya no sentía nada. Créeme, te digo que fue así, sé tanto evitarlo, no podía pensando, que engañaba a mi hermano, que me daba vergüenza, tu mujer en mis manos. Tu mujer en mis manos, tu mujer ahora mía, sin quererte fallado, créeme, hermano, no lo sabía. Tu mujer me aventura, yo engañando a mi sangre, olvidando el respeto, que me enseñó mi padre. No, 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 no. La próxima semana, el domingo, estaremos en paradero, fiesta de la primavera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Que nos revolcábamos en el amor, la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Venga, me pasa la luna y esperar el sol, tanto nos mojamos en transpiración. No le mientas más, conmigo te gustó. Te confieso que me has hecho llorar Que cuando te di mal yo me amargué Fieso que ese loco es de cariño Que se ama solo así, solo una vez Eso es como el sol, el aire y el amor A ti te necesito para vivir Nada tiene sentido, todo está mal Cuando pasa el tiempo y tú no estás Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón Sos como mi locura, por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí La robé quince besitos Ella estaba ya casada Le robé quince besitos Su marido no sabe nada Trinidad 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 Le robé también dos horas En un cuarto y a escondidas Y ahí le di quince besitos Yo no sé si me querían Quince besitos le robé Quince besitos y creo que la enamoré Con quince besitos ser su amante me gustó Pero todo ya pasó Quince besitos le robé Quince besitos y creo que la enamoré Con quince besitos...